Con una gran sonrisa y vestida muy casual, llegó Kate del Castillo hasta un supermercado en la ciudad de Whittier, California, para promocionar su controversial tequila, Honor del Castillo. Muy contenta, muy emocionada, es la primera vez que hago algo que no sé actuar, algo que tenga que ser relacionado con la actuación, así que me siento muy emocionada, nerviosa, muy excitada, muy contenta, la verdad, porque es algo que me apasiona tanto como me apasiona la actuación. Catita por más de dos horas se tomó fotografías al igual que autografió las merititas botellas de su tequila como forma de agradecerle a sus fanáticos el apoyo recibido durante los momentos difíciles. Lo que pasa es que yo rara vez hago tours así porque no me dedico a eso, pero no, el contacto con el público siempre lo he tenido. Y como es buena catadora de tragos y ahora de tequila hasta nos presumió con mucho honor su bebida de alto nivel que por cierto dice que no da ningún tipo de atarantada. ¿Qué tal hora de cabeza es el que tienes al lado que te está diciendo que ya no tomes? Ay, pues yo recomiendo a todos, dependiendo en el mood en el que esté uno, a mí en lo personal toda la vida me han gustado los blancos. Te lo juro que no te da cruda, no te doy la cabeza y agarras un estado muy a gusto. Obviamente salimos a averiguar entre su fanaticada cuánto costaba esta agüita que relaja y pone a todos cariñosos. Esta costó 60, esta 54 y esta de fondo 50. Yo compré dos, fueron 114. ¡Que viva Kate! ¡Ah, Kate con mucho humor! Apoyamos a Kate, ¿verdad? ¡Que viva Kate! Pero la gran pregunta que todos queríamos saber es si nuestra amiga Katita ya tiene un nuevo príncipe azul. Pues siempre hay alguien, ¿no? O sea, siempre hay alguien por ahí, pero pues nadie, nadie así, nadie que yo, así como para presentarlo a papá. La verdad es que sí se me acerca, no te creas, sí se me acerca, lo que pasa es que a lo mejor tal vez, pues uno se pone exigente a cierta edad, ¿no? De que se le acercan a Kate, por supuesto que se le acercan, Raúl. ¿Para el tequila? No, antes del tequila siempre se le acercaron también los hombres. Y ella dice que el tequila, que no, que no te duele la cabeza, que te pones feliz. No te da cruda, exacto. Ella prefiere el blanco, dice que ese ha sido el favorito siempre de ella. Pero... Deja de explicar una cosa. Pero que te ponen un estado sabroso. Yo no tomo. ¿Tú has amanecido en un estado sabroso? No, no, pero espérate, yo no tomo. Pero una vez en casa de Kate del Castillo, esto era aunque ella tuviera el tequila, cuando ella dice que uno se pone sabroso, me acuerdo que me sirvieron una bebida que creo que era tequila con café o algo de eso, le decían carajito, no sé exactamente lo que era. Ah, claro. Pero me lo empiezo y era dulce, me lo empiezo a tomar y a tomar y a tomar. Es rico. Y de momento la chica que trabajaba en Kate, en la casa de Kate del Castillo, pensé que era Kate. Y me dice Kate que me estaba metiendo con ella. De momento llega Canelo con su nuevo Lamborghini que se había comprado de casi medio millón de dólares. Entonces me voy afuera a ver el Lamborghini con Canelo. Después de eso, no me acuerdo ya de más nada. ¿Cómo? No me acuerdo más de más nada. Te pusiste en un estado bien sabroso. Raúl sí se acuerda, pero no lo quiere contar. Él sí se acuerda. Canelo, Kate del Castillo y Jessica Maldonado allí. Y la chica que trabaja en la casa de Kate. ¿Tú quieres que cuente yo lo que pasó después de eso? No, después yo sé que me dejaron en el hotel, pero... ¿Tú quieres que yo cuente después de lo que pasó? Más nunca la había, quiero que me inviten a ningún carajito más. Oigan, hablando de Kate del Castillo, señores, ganó otro amparo ante las autoridades en México y cada vez se ve más cerca de la posibilidad de regresar a México sin que tenga ningún problema. Todos sabemos, Raúl, que después del proceso que pasó, siempre ha tenido miedo. Le han aconsejado a sus abogados que no quise en México. Que espera las próximas elecciones. Que espera las próximas elecciones. Y digo que espera que llegue muy pronto el día que sí pueda visitar su país libremente. Eso llegará pronto, si Dios quiere. Bueno, felicidad a Kate, que dicen que el tequila honor le va muy, pero que muy bien y te pone en un estado sabroso. Sí, la verdad, qué bueno, y creo que le va a ir muy bien con el tequila.